A partir de este 18 de mayo empezamos a pagar el refuerzo para trabajadores informales. En esto entran los monotributistas de categoría A y B y también los monotributistas sociales. En la provincia del Chaco hubo 315.000 beneficiarios de este programa realmente muy importante para la provincia y que se va a pagar en dos cuotas, una cuota de 8.000 pesos en mayo y otra cuota de 8.000 pesos en junio por terminación del DNI. La verdad que es un programa que abarca un grado muy alto de segmentos de la sociedad. No solamente los monotributistas sino también los desocupados, las personas de casas particulares, los trabajadores de casas particulares o empleadas domésticas que estén en blanco o en negro van a cobrar también este bono. Y bueno, estuvimos en el mes de mayo haciendo la inscripción. Ha cerrado la inscripción y a partir del 18 de mayo se empezó a pagar esta cuota con total normalidad, por ahí con un poco de delay entre el pago y los bancos, pero venimos transitando muy bien. La verdad que para nosotros siempre es un desafío, vuelvo a decir, son 315.000 chaqueños que accedieron a este programa del Gobierno Nacional y que también, obviamente, el gobernador de la provincia gestionó todas las herramientas posibles para poder inscribir a la mayor cantidad de gente en la provincia del Chaco, una provincia que realmente se vio muy beneficiada por este programa y que esperemos haber podido colaborar, sabiendo que en los meses de marzo y abril la inflación fue muy fuerte, muy alta y que teníamos que estar justamente con los trabajadores de la economía informal, con los monotributistas, con las empleadas domésticas, con los trabajadores de las casas particulares y la verdad que muy contentos de poder hacerlo. Agustín, ¿cuál es el impacto que ven ustedes, bueno, desde el organismo también, que tienen este tipo de ayudas? En primer lugar, este tipo de ayudas, nosotros tenemos estudios que directamente impactan en el consumo, son ayudas que directamente van a los comercios, que directamente van a la producción, que directamente van al bolsillo de la gente, pero también al bolsillo de los comerciantes, así que estamos muy contentos. Es una política integral que ayuda al crecimiento, que motoriza la economía, que motoriza el consumo y, como te digo, va al consumo, va al kiosco del barrio, a la despensa del barrio, al que vende ropa, al que realiza algún servicio, al que por ahí vende torta. Bueno, a los servicios generales que uno consume, la verdad que no van al dólar, no van al ahorro y tiene que ver justamente porque es una ayuda que nosotros no la destinamos a ningún segmento, pero nos pone muy contentos que cada argentino y cada argentina pueda gastar el dinero en lo que más necesita esta ayuda del Gobierno Nacional, que tiene que ver, como te decía hoy, con la inflación de marzo y abril, que realmente fue muy dura y, para pariarle un poco, el Gobierno Nacional llegó a este programa. Recordamos, Agustín, ¿cuántos fueron entonces los chaqueños beneficiados en esta oportunidad? 315.000 chaqueños beneficiados, un número muy similar al del ingreso familiar de emergencia, un programa que tiene otra lógica y otra sintonía de aquel IFE que ya ha quedado en el pasado y que tenía la lógica, digamos, de una emergencia sanitaria económica como la que vivíamos en ese momento.